La gestión de la pandemia convirtió a Ayuso en un fenómeno político y para el Partido Popular ha tenido su coste el que se convirtiera en fenómeno político y que no subieran gestionar ese fenómeno político los líderes, los anteriores líderes del Partido Popular, es decir, ni el señor Casado ni el señor García Gea. Mal del Partido Popular porque ha vivido unos momentos muy convulsos. Es verdad que se ha recuperado con la incorporación de Feijó, se ha recuperado un poco las expectativas de voto que tenía, pero han creado muchísima, absolutamente muchísima incertidumbre. Y la venganza, y barrió, o sea, y ha barrido de alguna manera esa figura política. Ayuso ha barrido por completo, no solamente en las elecciones de la Comunidad de Madrid, sino también en el propio Partido Popular. Y la venganza se sirve fría, ¿no? Porque me parece poco elegante. No sé quién lo habrá hecho y si lo ha hecho el equipo de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, y ella no se ha enterado. Si se ha enterado peor y si no se ha enterado, también mal, pero es poco elegante que en un recopilatorio de todos los secretarios generales del Partido Popular no salgan. No salgan todos. Don Manuel Fraga no aparece, por ejemplo, el presidente fundador. No tan lejano, pero Casado está tan cercano que debería de tenerlo. A mí me da mucha pena Casado, porque me parecía un buen tipo, es decir, políticamente muy inestable, quizás no era el líder adecuado para el Partido Popular en los momentos tan difíciles que estaba pasando la nación, y digamos un poco de liderazgos muy fuertes que necesitaba para enfrentarse políticamente a sus adversarios y a las circunstancias.